En esta ocasión te voy a enseñar los mejores equipamientos de infantería. La temática de este video va a ser simple. Vamos a ver como desde el 55 o nivel 50 podemos empezar ya a formar nuestro equipamiento final de infantería. En este video voy a enseñar el proceso de como podemos empezar un equipamiento de infantería para llegar a ese nivel 60 y conseguir uno buenísimo. Cabe aclarar que esto va dedicado únicamente a infantería, no estamos hablando de equipamientos mixtos ni nada por el estilo, únicamente infantería. Así pues, vamos a empezar. En el arma vamos a escoger el martillo putrefacto. Este objeto que además de ser barato es bastante bueno. En nivel azul nos va a dar un 8.1% de ataque de infantería y un 3% de ataque de infantería. En el nivel dorado nos va a dar un 27% de ataque de infantería y un 10% de ataque de infantería, lo cual nos viene muy bien. Este objeto solamente nos va a pedir un objeto raro que van a ser 3 escamas putrefactas. Todos los demás objetos se consiguen relativamente fácil, simplemente cazando y son materiales mucho más comunes. Este objeto nos va a seguir sirviendo a nivel 60. En cuanto a la cabeza tenemos dos opciones, una va a ser muy barata y otra va a ser algo cara. En la versión barata, pero que también nos ofrece un ítem bastante bueno, va a ser el visor putrefacto. Nos ofrece un 12% de ataque de infantería en dorado y un 15% de defensa de infantería. El casco gelido nos da un 25% de ataque de infantería, un 25% de defensa de infantería y un 15% de defensa del ejército. Es muchísimo mejor que el visor putrefacto, pero solo va a ser relativamente superior o un poco superior a partir del nivel morado. Si lo tenemos en azul, es inferior al visor putrefacto. Así que mientras lo subes a morado, usa el visor putrefacto en dorado. En cuanto a las piernas, desde el nivel 55 hasta el 60 vamos a usar las botas gélidas. Nos ofrece un 18% de ataque de infantería, un 17% de PS y un 25% de defensa del ejército. Es un ítem que de infantería siempre nos va a servir, desde el nivel 55 hasta el 60. Es un excelente ítem. En brazos, esfera putrefacta. Este es un objeto bastante barato que nos da un 9% de ataque de infantería y un 12% de defensa de infantería. También nos da un 20% de carga del ejército, lo cual nos va a ayudar bastante. Y cuando alcancemos ese nivel 60 vamos a cambiarlo por los guanteletes gélidos. Nos da un 20% de ataque de infantería al nivel máximo, un 32% de defensa de infantería, un 25% de defensa del ejército y un 25% de PS del ejército. Aquí es donde viene lo importante y probablemente muchos se lleven las manos a la cabeza por lo que voy a decir. Pero en este momento, si no eres nivel 60 vas a escoger este objeto nivel 1 llamado Hombreras Salvajes. Solo nos da un 5% de defensa del ejército y un 3% de PS del ejército. Pero mientras esperamos ese objeto de nivel 60 es la mejor opción. Existe la única opción de infantería de manera barata que sería el cinturón Igneo. Pero aunque esté en dorado solamente nos da un 8% de ataque de infantería, lo cual no vale la pena. Llegado a este nivel 60 adquiriremos la capa Putrefacta, que sí nos va a dar una ventaja bastante contundente sobre los otros objetos. A partir de azul ya da un 10.5% de ataque de infantería y muchas defensas, o en este caso vida. Aquí es donde también podemos empezar ya desde el nivel 55 y nos va a servir hasta el nivel 60, que va a ser 3 urnas Putrefactas. Es un objeto bastante poderoso y bastante bueno que nos va a servir siempre. En el nivel máximo nos da un 16% de ataque de infantería, un 5% de PS de infantería y un 8% de defensa del ejército. Y eso sería todo en cuanto a un equipamiento completamente de infantería, que sea barato, bueno y no gastemos en cosas innecesarias. Nos vemos más tarde o mañana con el siguiente video que va a ser el de caballería. Gracias. Gracias.